Las ondas tropicales que se están observando actualmente están focalizadas en la zona de Colombia. Si nosotros observamos nuevamente, disculpen, el satélite del Atlántico, se pueden observar formaciones impactando en Panamá y saliendo desde Centroamérica para dirigirse a la zona de México. Estas formaciones, de manera particular, como se pueden observar ahora mismo, focalizadas aquí, con una gran cantidad de tormentas eléctricas, comenzarán a moverse. Y miren, se mueven y dejan un gran acumulado de lluvias que se verá impactando. En Panamá, Costa Rica, Colombia serán las zonas más impactadas. Para los próximos días se espera un impacto en Nicaragua, en la zona de México e incluso en el sureste de los Estados Unidos. Ni hablar de Venezuela. Mucha atención Venezuela porque tendremos varios focos tormentosos a lo largo de la semana. Ya para el fin de semana comenzaría a mermar, pero en toda la semana tendremos una zona desde el centro hacia el sur de Venezuela que podría estar impactándose por los fenómenos climáticos. Mucha atención Colombia, el sur oeste de Colombia en la costa, se verá muy afectada por estas formaciones tormentosas y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como explicábamos en un principio, estas formaciones, sobre todo en el Pacífico Este, tendrán un gran impacto porque es ahí a donde puede darse alguna que otra formación o asociarse a una zona de baja presión que termine golpeando todo.